La decisión del Tribunal de Justicia y Paz de congelar 237 hectáreas que hoy pertenecen al Presidente de la Corte Constitucional garantizan que se puedan restituir a sus legítimos dueños, así lo considera la Corporación Forjando Futuros. La decisión de congelar los predios de la familia del magistrado Jorge Pretel hace que el proceso de restitución se cumpla con transparencia. Nos parece que previene que sobre esas tierras no se vuelvan a hacer negocios jurídicos para venderlos, hipotecarlos, en fin, cambiar la propiedad. Entonces nos parece acertada porque hace que haya una garantía para que a las personas que son los legítimos propietarios, sobre todo en el caso de Alto Bonito y no hay como Dios dos fincas que están dentro de la gran hacienda La Corona, pues no se puedan transferir esos bienes y se pueda garantizar la restitución de esas tierras a sus legítimos propietarios. Para la Corporación no puede haber buena fe en la adquisición de unas tierras que fueron tomadas por las autodefensas. La familia Pretel debe devolver esas tierras, es que esas tierras están ubicadas en la finca La 35, que fue de Carlos Castaño, era el territorio o el área donde hacían los entrenamientos paramilitares a los que se vinculaban a las autodefensas. Eso era de público conocimiento en Córdoba y Antioquia. Asegura que la reclamación de estos predios todavía no había llegado a la unidad de restitución, debido a la lentitud con que marcha el proceso en Antioquia, particularmente.